Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Portal 11, en la pantalla de todos los santiaeños desde los estudios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hola Anto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a ver un conectados. Estos son micros que preparamos especialmente para comunicarnos con investigadores, con alumnos o docentes que se encuentran en el exterior del país y nos van a contar en qué actividades andan con respecto a los estudios académicos. También tenemos una invitada que nos va a hablar acerca del turismo receptivo, una propuesta muy novedosa y única aquí en la provincia para pensar el turismo aquí en la provincia. Y para finalizar vamos a ver en nuestros postales santiegueños, Juan Carlos Reyes nos va a contar la historia de Doña Petrona, la famosa cocinera santiegueña que ha tenido una proyección nacional muy importante tiempos atrás. Así que en este postales santiegueños vamos a conocer más sobre ella. Quédate ahí que así empieza Portal 11 con este conectados. Hola, soy Manuel Barrales, ingeniero de alimentos, egresado de la Facultad de Agronomía y Agroindustria Vivo en Campinas, en el estado de São Paulo, en Brasil. Estoy haciendo aquí el posgrado en Ingeniería de Alimentos. Vine en 2013 para hacer inicialmente la maestría que duró dos años y terminé ahora en el inicio de este año 2015. Y inmediatamente comencé el doctorado en Ingeniería de Alimentos también. La posibilidad de venir, la verdad, cuando estaba haciendo el tercer año de la Ingeniería en Santiago del Estero, conversando con los profesores, especialmente con la profesora Miriam Richard Real, me abrió la posibilidad de hacer un posgrado en el exterior. Desde ese momento ya comencé a ver qué podía hacer porque ya tenía voluntad de continuar estudiando. Buscando en internet informaciones sobre universidades, descubrí que la Universidad de Campinas era la mejor conceptuada en América Latina en Ingeniería de Alimentos y desde entonces que ya me puse en la cabeza tengo que ir para allá. En la misma página de la Universidad de Campinas, pude ver que los procesos selectivos estaban abiertos para recibir estudiantes del exterior también y que existía la posibilidad de ofrecer becas también para extranjeros. La gran ventaja que tiene esta universidad también es que está localizada en un polo productivo de agroindustrias y a eso le da la gran ventaja de poder vincular en todo momento a los estudiantes con la industria. Aquí la mayoría de los estudiantes ya se reciben con un trabajo estable. Me gustaría trabajar en una universidad vinculada a un instituto de investigación ya que la docencia y la investigación son las dos grandes áreas en las que me estoy preparando. El idioma sí fue un poco complicado al inicio. Yo había estudiado portugués dos años antes de venir, entonces primero pensé que no sería tanto problema. Pero cuando llegué fue la verdad muy difícil entender a algunas personas porque tienen tonados muy diferentes. No era tan difícil hacerme entender, pero sí entender lo que otras personas hablan y más cuando hablan rápido. Pero esa barrera que tenía con el idioma fue superada en poco tiempo. Yo creo que en un par de meses el oído ya se adaptó. Un consejo para los estudiantes de la Ingeniería de Alimentos en la UNICE. Que abran la cabeza y no esperen a recibirse para empezar a pensar en qué van a hacer de la vida. Es bueno comenzar antes a buscar qué hacer, decidir para qué camino queremos seguir. La Ingeniería de Alimentos nos da muchas opciones. Podemos trabajar en industria, ser emprendedores, trabajar en investigación, docencia. El tema es empezar la busca antes. Hacerla tomar la decisión con mucho tiempo de anticipación. Para poder prepararnos de la mejor manera y pasar el menor tiempo posible en ese periodo de recibido y sin saber qué hacer de la vida. Muchas gracias UNCTV por permitirme compartir con ustedes un poco de mi vida y de mis ideas de aquí. Muchas gracias. Chao. Y qué bueno que es ver, Anto, conocer estas historias sobre los estudiantes y los investigadores que a través de la universidad han podido llegar a otros países para poner en práctica lo que han aprendido. Y nosotros seguimos desde aquí a la distancia conectados con estos estudiantes y profesionales que están trabajando para la universidad también desde lejos. Vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos con más Portalunes. Volvemos del corte y ahora estamos en la nota de la semana con nuestra invitada del día. Ella es Lucila Zárate, es licenciada en Sociología y es propietaria de Lucera Turismo, una empresa de turismo que tiene una propuesta distinta para pensar el turismo aquí en la provincia con tu mirada sociológica, Lucila. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, soy también aquí como de la Universidad Nacional y siempre egresada y siempre trabajando con la universidad. Bien. Contanos acerca de tu propuesta. Vos, bueno, tienes una empresa de turismo y tienes una mirada particular desde esta mirada como socióloga. ¿Cuál es tu propuesta turística desde esta mirada? Sí, mira, nosotros empezamos, yo he empezado siendo capacitadora del Ministerio de Turismo de la Nación, de manera que eso me ha permitido ver otro lado del turismo, no la parte comercial. Cuando comienzo con la agencia, bueno, somos unos enamorados, los que trabajamos somos enamorados de Santiago y del Norte. Entonces, bueno, empezamos a ver las posibilidades de llegar a nuestros lugares, que por ahí son complicados. Santiago tiene lugares bastante complicados por sus caminos, por la accesibilidad que hay, por la infraestructura. Y esto ha ido desarrollándose, estamos hace cuatro años apenas, como agencia. Yo trabajo hace más de 20 años en el área rural y en Santiago y en el norte. Lo que hacen desde la agencia sería como un turismo rural. Mirá, es una mezcla, básicamente hacemos turismo receptivo. El turismo receptivo, a ver, la misma palabra, receptivo recibimos. Nosotros estamos en la terminal de ómnibus, de manera que es un lugar clave. Estamos recibiendo gente de afuera permanentemente y estamos mostrando nuestro Santiago. Entonces vamos definiendo cosas en Santiago, cosas, son acontecimientos, manifestaciones culturales, históricas, religiosas, que las vamos poniendo como atractivos. Le vamos dando un valor turístico para que la gente pueda conocerla. Esto se nos complica muchas veces porque Santiago no está preparado. Hoy la ciudad capital, desde hace cinco, ocho años para acá, está bárbara. Está bárbara. Está bárbara en el sentido de que tenemos más posibilidades de hacer quedar a una persona y entretenerla mostrándole nuestras infraestructuras nuevas, nuestros paseos, edificios. Cosas que por ahí antes se nos complicaba bastante hacer quedar un turista por un día y no teníamos mucho más que las iglesias, que es absolutamente reconocido. ¿Y cuáles serían las propuestas que ustedes ofrecen para los turistas? Mira, una de las primeras cosas que resaltamos es el arte textil. El arte textil lo que hacemos es llevar... Tenemos gente en el campo, artesanas, que trabajan con telares súper autóctono, tradicional y santiagueño. Entonces, bueno, con ellas hemos trabajado durante un par de años para que reciban a turistas. Pequeños grupitos, ¿no? Pequeños grupitos por un lado. Y por otro lado, como creemos que esto crece únicamente con concientización y sensibilización para nosotros, ¿no? Para los santiagueños. Que por ahí santiagueños que nos damos cuenta que no conocen el interior. Entonces preparamos esto para nuestros niños. Y a los chiquitos de las escuelas los hacemos conocer también la ruralidad a través de las mujeres, ¿no? Las mujeres en sus comunidades nos esperan, nos muestran los tejidos, nos muestran los telares, muestran cómo se tiñe, cómo se hacen las mantas, los diseños que tienen, ellas mismas. Para los chicos es un aprendizaje increíble porque quedan todos como fascinados por el campo, por las cabritas, por el tejido, por las empanadas. Ahora, vos me hablas por un lado de este turismo receptivo y por otro lado me hablas de capacitación que también hacen ustedes con la gente del interior o la gente que tiene algo para ofrecer turísticamente. ¿Son como dos líneas distintas dentro de la agencia? Sí, en realidad no son líneas. El receptivo sí es una línea. Lo otro necesitamos hacerlo para poder desarrollarnos. Bien. O sea que lo que hacemos es acompañar las propuestas de la gente del campo, hasta como las hachas y tallas, ¿no? Es decir, bueno, es algo que le hace un puntapié la Secretaría de Turismo de Santiago, la subsecretaría, y por detrás estamos nosotros como para ir viendo a ver qué cosas más sumamos y podemos llevar a la gente a Tamisqui. Bien. ¿Y ustedes conforman rutas de visitas, por ejemplo, rutas temáticas o cómo serían las visitas que ofrecen a los turistas? Sí, por ahora yuta no. Yuta implica tener un poco más de emprendimientos para poder desarrollar y poder andarlos. Lo que sí tenemos es propuestas de dos o tres días en la casa de artesanas. Tenemos propuestas para gente que quiera aprender realmente el arte textil, otros que quieran conocer la ruralidad. Es lo mismo que con las hachas y tallas. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con los bombos y con la reserva de ceibo que tiene Mario Paz. Ah, bien. Eso también, digamos, lo tomamos porque no es tan alejado de Santiago, pero también es importante. ¿Y podrías decir que ha aumentado considerablemente la cantidad de turistas que llega a la provincia últimamente, en este último tiempo? Sí, ha aumentado y te diría, tenemos más o menos unos datos de un 50%, 60% más de lo que había hace cinco años atrás. Lo que no quiere decir que sea un turismo de consumo, es un turismo de folclore. Entonces es un turismo que tiene un consumo más bajo. Eso más o menos es lo que se ve. Estoy hablando de Santiago y no de Termas, ¿no? Bien. Que Termas es nuestro otro polito. Claro. Según por lo que me cuentas, es una buena propuesta, no solamente para turistas, sino para los mismos pobladores de aquí, de Santiago del Estero, que muchas veces no conocemos nuestras mismas costumbres o nuestras mismas culturas. Nos ha pasado, nos ha pasado que mamás de chicos de colegios nos digan, bueno, nosotros también queremos ese paquete, somos seis y queremos ir a pasar dos días en el campo. Claro. Y en una casa rural, en una casa de una artesana, digamos, no estamos hablando ni de estancias, ni de hotelería, estamos hablando de una casa rural. Son actividades tranquilamente que se pueden ofrecer en las escuelas, en distintos espacios. Sí, tal cual. Sí, nuestra idea principalmente es que se conozca y que esos lugares se desarrollen. Esos lugares se van a desarrollar cuando todos, tanto ustedes con el trabajo que están haciendo, cada uno de nosotros como ciudadanos apoyemos esas actividades y esa artesana pueda continuar. Bien, bien. Bueno, Lucila, te agradezco mucho que hayas venido aquí a nuestro piso con este tema tan interesante y tan profundo, porque es un turismo, tu agencia de turismo trabaja sobre un contenido muy, que no es vacío, digamos, no es netamente comercial y eso es lo importante. Entonces, tu mirada sociológica acerca del turismo, la verdad que es muy importante. Así que te agradezco, espero que puedas venir más adelante de nuevo. Sí, por supuesto. Yo también agradezco muchísimo, principalmente porque estos son los pequeños granitos, digamos, que vamos dejando para que estos lugares, estos emprendimientos se desarrollen. Y también nos sentimos apoyados desde el aspecto dentro del área de turismo, tanto por ustedes como algunas actividades del gobierno que también apoyan estos emprendimientos. Y bueno, cuando gusten, de vuelta. Bien, bueno, te agradezco. No, gracias a ustedes. Después de esta pausa seguimos con más Portalunce. Y a continuación vamos a ver en nuestra sección Postales Santigueñas la historia de Doña Petrona C. de Gandulfo. Ella ha sido una cocinera santigueña que ha tenido una proyección nacional hace mucho tiempo atrás y bueno, ha ayudado mucho a las amas de casa argentinas con el tema de la cocina. Quédate ahí que así empieza Postales Santigueñas. Revisando nuestro banco de imágenes nos encontramos con viejas fotografías de Doña Petrona Carrizo de Gandulfo, una mujer simple de pueblo que un buen día decidió irse de Santiago del Estero a la capital federal en busca de un futuro mejor, en busca de progreso. Y lo consiguió, claro que lo consiguió prácticamente sin haberse lo imaginado, se convirtió en la más famosa de las cocineras argentinas. Doña Petrona nació en Santiago del Estero el 29 de junio de 1896 y en una cocina económica de aquellas de hierro fundido, preparó por primera vez sus famosos pasteles de hojaldre, una feliz enseñanza de su madre. Siendo muy joven se radicó en Pinto, departamento Aguirre, para trabajar como cocinera en el establecimiento de campo de los hermanos Taboada, Manuel y Antonino. Ellos poseían este establecimiento en tierras del portín Doña Lorenza. Allí conoció a Atilio Gandulfo, un empleado administrativo del ferrocarril con quien finalmente se casó y el matrimonio se trasladó tiempo después a Buenos Aires a probar suerte. No fue la primera cocinera estrella, estuvo precedida por Antonio el Negro Gonzaga, un correntino de ascendencia africana que en 1929 se atrevió a publicar su histórico libro de recetas. Pero Doña Petrona comenzó a trabajar en la compañía primitiva de gas de Buenos Aires para demostrar lo prácticas que eran las cocinas a gas que recién estaban saliendo al mercado y reemplazaban a las anteriores de leña o a carbón o a queroseno. En pantalla mostramos la documentación extendida por la empresa certificando la condición de personal jerarquizado de Doña Petrona. La Fundación Metrogas auspició las clases presenciales de arte culinario que brindaba la famosa Economa y también sus conferencias en teatros, costeó la edición del libro Doña Petrona y la cocina a gas y posteriormente la revista Hogar publicó sus recetas. En 1933 editó el libro de Doña Petrona, una enciclopedia de más de 600 páginas con 800 recetas aproximadamente y sugerencias sobre cocina. La aceptación que tuvo entre las amas de casa de todo el país permitió que se vendieran más de 100 ediciones del famoso libro. Doña Petrona supo adaptarse a la evolución de los medios de comunicación y divulgó sus recetas primero a través de la radio y luego mediante la televisión. Su debut se produjo en 1952 y en 1960 se incorporó al renombrado programa Buenas Tardes, Mucho Gusto y aquí la vemos en Sábados Circulares con Pipo Mancera. Con su campechana manera de hablar bien santiagueña y su didáctico modo de enseñar conquistó a la audiencia de varias generaciones de argentinas. Publicó las recetas económicas de Doña Petrona utilizando en las preparaciones ingredientes de bajo costo. Por otra parte, en coautoría con el doctor Alberto Cormillot sorprendió con dos nuevos libros Coma bien y adelgace y El placer de comer y adelgazar. Estuvo siempre acompañada por su inseparable asistente, Juanita quien permaneció a su lado cuidándola de manera incansable hasta el momento mismo de la muerte. Luego, Juanita retornó a su hermosa natal. Para alegrías de muchos, el actor Alfredo Arias junto a la actriz Alejandra Radano presentó Tortazo una comedia repostera, como él le llamaba basada en la lectura de recetas de Doña Petrona. Por su parte, el director teatral Mariano Docena llevó al escenario la vida de la reconocida ecónoma con una obra titulada Petrona, una delicia teatral. Doña Petrona falleció el 6 de febrero de 1992 cuando ya tenía 95 años. Lo hizo en su casa, su residencia del barrio de Olivos, en Buenos Aires y junto, acompañada por su eterna existente, Juanita. Pero Doña Petrona sigue presente entre ollas y sartenes en las cocinas de todas las mujeres argentinas. Y llegamos al final del portal UNCE. Estamos muy contentos de haber tenido esta emisión que ha estado muy interesante y nos vamos a ver la semana que viene. Les queremos recordar a nuestra audiencia que seguimos con las nominaciones del premio Lanín de Oro. Así que esperamos muy prontito los resultados de este concurso para ver, bueno, si ganamos en estas nominaciones. Igual, estar nominados ya es toda una novedad y un incentivo para nosotros que producimos. Están a pulmón este programa, así que estamos muy contentos. Los invitamos a ingresar a nuestra página del Facebook, a nuestro canal de YouTube, ahí pueden seguir las producciones, hacer sugerencias, comentarios. Y también agradecemos a la Turca Abdala que nos viste en todos los programas con Semento y Quitapenas, que son los locales comerciales. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!